Algo bueno tiene el arroz, cuando ha sido la base de la alimentación en todo el mundo y cuando deportistas como Rafa Nadal lo consumen de manera asidua. El arroz es uno de los alimentos básicos de la dieta deportiva y en Andalucía, que es la mayor productora de arroz de España, contamos con una gran variedad y con una infinidad de recetas tradicionales, adecuadas tanto para conseguir energía de manera rápida, como, y esto es más importante, para almacenar energía de manera continuada. La industria de los productos sintéticos para el deporte ha hecho que identifiquemos básicamente deporte con proteína, llevándonos a infravalorar alimentos que son importantes fuentes de energía y que contribuyen a funciones esenciales. Uno de esos alimentos es el arroz, una de las principales fuentes de carbohidratos que nos ofrece uno de los mejores aliados de toda dieta deportiva, el glucógeno, que es la energía que almacenamos. El excesivo consumo de proteínas relacionado con dietas deportivas o consumir proteínas sintéticas con el objeto de aumentar la masa muscular no está en absoluto justificado. Es más, altera el equilibrio bioquímico del organismo produciendo acidez metabólica con repercusiones en el hígado y en los riñones, a veces irreversibles. Me encanta el arroz y además creo que esto es bueno para el deporte, ¿no? Yo he comido muchas veces arroz hervido porque sé que es bueno, pero a mí me gusta más cocinado, como lo hacen en mi casa, como lo hace mi abuela. Todo deportista posee unas cualidades, adquiridas genéticamente, pero tiene la capacidad de desarrollar unas calidades. La unión de esas cualidades y esas calidades lleva a un rendimiento mayor o menor. Las cualidades por sí solas no bastan. Hace falta cuidar el entrenamiento, la preparación física, el descanso, la salud psíquica, la nutrición, la hidratación y los hábitos de vida. Cuando cuidamos todo esto, las calidades aumentan. Pero si no tenemos en cuenta a todos esos factores y cuidamos solo una parte, entonces las cualidades menguan. En un deportista completo hay tres tipos de entrenamiento. El físico, el técnico táctico y el biológico. Este último tiene que ver con la alimentación, la nutrición y la hidratación. En el edificio del deportista nos encontramos con tres plantas. La planta baja es ese entrenamiento biológico de alimentación y hábitos saludables. La planta primera es el entrenamiento físico y la segunda planta el entrenamiento técnico táctico. Luego, quizás, haya también un ático, ocupado por la satisfacción o por el éxito. Somos lo que comemos. Eso lo hemos aprendido todos. Pero sobre todo los deportistas, nuestro nivel de exigencia es tan alto que miramos al milímetro todo lo que comemos. El arroz es mi gran aliado porque te aporta energía momentánea, sobre todo el arroz blanco. Y también tenemos el arroz integral, que esa energía te la mantiene durante mayor tiempo. En nuestro planeta ocurre constantemente un fenómeno interesantísimo y fundamental para nuestra vida. Es la fotosíntesis. En este proceso, los organismos vegetales sintetizan materia orgánica a través del sol, la clorofila y la presencia de dióxido de carbono. Realmente, se sintetizan hidratos de carbono, grasas, proteínas, que luego nosotros, en nuestro interior, a través de la presencia de oxígeno, destruimos, digamos, la quemamos y obtenemos energía. La respiración que ocurre en nuestra célula, en realidad, es un fenómeno inverso a la fotosíntesis. Hacemos lo contrario que hacen las plantas. Las plantas lo hacen con dióxido de carbono y nosotros lo hacemos con oxígeno. En la vida y en el deporte, nuestro organismo se sirve de estos tres tipos de combustibles que llevamos hablando. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero, fundamentalmente, los carbohidratos, en segundo lugar, las grasas y muy escasamente las proteínas. Cosas que, últimamente, se ha extendido la idea de que, en el mundo del deporte, las proteínas son fundamentales. No es cierto. Para engrosar el músculo, lo que hace falta es actividad física, con una buena alimentación de fondo. Y no son las proteínas las que lo generan. El mejor fichaje que podemos hacer, por lo tanto, para desarrollar nuestra actividad física, es el glucógeno. El glucógeno es una especie de tabique en el que los ladrillos son moléculas de glucosa. Este glucógeno se almacena en el músculo, se almacena en el hígado y se obtiene, fundamentalmente, con la ingestión de hidratos de carbono, como son los cereales, como son las legumbres, como son las patatas. Y es la base fundamental de la energía que se suministra durante el deporte. Naturalmente, el consumo de hidratos de carbono y de grasa es el que va a apagar la actividad física. Cuando nosotros estamos en reposo, estamos gastando un poquito más de grasa que de hidratos de carbono. Pero, a medida que vamos haciendo un ejercicio cada vez más intenso, son los hidratos de carbono los que van adquiriendo protagonismo. Cuando los ejercicios son muy cortos y muy intensos, fundamentalmente son los hidratos de carbono. Cuando van más lentos, al final se utilizan las grasas también como segundo combustible. En el fútbol, por ejemplo, el esfuerzo fundamentalmente lo pagan, entre comillas, los hidratos de carbono. Y las grasas adquieren protagonismo a partir del minuto 70, 70 y algo, dependiendo de la disposición y dependiendo del acúmulo que tenga el hidrato de carbono en el futbolista. Las proteínas ocuparían un lugar muy residual y prácticamente no se utilizarían en deportes como el fútbol. En un deportista, el consumo de hidratos de carbono viene a ser aproximadamente entre el 65 y el 75% de su dieta. Aproximadamente de 7 a 10 gramos por kilo, dependiendo de la actividad. Aproximadamente un 15 o un 20% de grasa. Y esto equivaldría a 1,7, 2, 3 gramos por kilo. Y un 10, 12% de proteína. En el reposo, las proteínas que se necesitan son un gramo por kilo de peso y día. En el deporte podemos llegar hasta 1,2, incluso 1,8 durante un esfuerzo muy importante. Para llevar a cabo una buena nutrición durante la práctica deportiva, hay que tener en cuenta tres momentos fundamentales. Antes, durante y después de la competición o a la actividad que queramos realizar. En los días previos a la actividad física es fundamental prehidratar, es decir, tener una buena hidratación para asegurar las reservas de agua. Asegurar también las reservas de glucógeno y aumentar la disponibilidad de aminoácidos a través de una alimentación equilibrada. El glucógeno, como ya sabemos, nos lo aportan los carbohidratos. Y aquí es importante valorar algo, lo que se llama el índice glucémico. Es decir, la velocidad con la que los carbohidratos van entrando en la sangre. Y usar esto de manera escalonada para que su aprovechamiento sea mejor. En otro episodio hablaremos más concretamente de esto, sobre cómo controlar ese índice glucémico a través de los distintos tiempos de cocción que se realizan en alimentos como la pasta, el arroz, etc. Durante el ejercicio, la práctica deportiva, además de evitar la deshidratación, hidratando naturalmente y aportando sodio, es interesante mantener los niveles de glucosa en sangre. Y si es posible, prolongar el uso de los depósitos de glucógeno a través de la ingesta de algún hidrato de carbono durante esta práctica deportiva. Y por supuesto, después del ejercicio, inmediatamente después, rehidratar. Para evitar el daño muscular, recurrimos algo a las proteínas, sobre todo de fácil asimilación. Y tenemos que procurar rellenar las reservas de glucógeno con hidrato de carbono en la dieta, para de esa manera volver a tener combustible para la siguiente actividad. Para todo esto, hace falta alimentos naturales. Los alimentos naturales son los más adecuados para conseguir toda la finalidad que hemos pretendido durante la práctica deportiva. Para alcanzar el rendimiento deseado, un deportista cuenta con unas cualidades, adquiridas genéticamente, que ha de completar con buenas calidades. Empezando por el cuidado de la alimentación, por ese entrenamiento biológico que es la planta baja del edificio del deportista. El arroz nos enseña la importancia que tiene construir ese edificio, ladrillo a ladrillo, grano a grano, célula a célula, pensando en la longevidad vital y deportiva. Y es que siempre, lo bueno es mejor.